Tenía 17 años cuando la policía fue a buscarlo a su casa para que respondiera por un delito recogido en una norma heredada de la época nazi. Era homosexual. El caso de Heinz Schmidt, un nombre ficticio, fue uno más de los alrededor de 50.000 que se dieron en Alemania mientras la ley estuvo en vigor hasta 1969. Aplicaron las normas al completo, tomaron fotos, huellas dactilares, nos trataron como a criminales, se comportaban mal con nosotros, eran muy desagradables, nos decían que éramos unos cerdos. Además de estar fichados y ser vejados, muchos sufrieron penas de cárcel. Casi cinco décadas después de que la ley fuera abolida, el gobierno alemán ha decidido anular las sentencias e indemnizar a todos los que fueron condenados con 3.000 euros más otros 1.500 por cada año que pasaron en prisión. El ministro de Justicia, Heiko Maas, explica. No podremos compensar la injusticia cometida, pero queremos dejar claro que el Estado de Derecho es capaz de corregir sus propios errores porque nunca es demasiado tarde para que haya justicia. No es demasiado tarde, nunca es tan tarde. Gracias. De nada, muchas gracias. Gracias.